El opositor Oscar Pérez valoró de positivo que los nicaragüenses continúen solidarizándose con Canal 12 ante embargo por la DGI y afirma que es un medio responsable con dicha información. Es responsabilidad de todos nosotros solidarizarnos especialmente con quienes sufren, los atropellos ciudadanos contrarios al gobierno, todos los presos políticos, nosotros opositores y creo que hablo por todos también cuando digo que por supuesto los medios de comunicación independientes. Seguimos apoyando a Canal 12 como medio responsable que continúa amenazada por el embargo arbitrario. Cada uno de sus trabajadores, sus noticias y programas constantemente se ven amenazados. Es aquí donde cabe destacar que solo unidos lograremos librarnos del mal que vive en el Carmen. Por eso extiendo este llamado a todos los ciudadanos de nuestra querida Nicaragua y a las instancias internacionales a seguir con los gestos de solidaridad por este medio. Ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. En Nicaragua los derechos humanos solo existen en el imaginario colectivo, pero no en el Estado y menos en el gobierno actual. Luchemos para que en este y en cualquier gobierno se haga valer el derecho a la vida. Pérez agrega que el gobierno debe de hacer valer el derecho de la libertad de expresión. Y a la libre movilización. A esta generación nos corresponde la tarea. Creyendo tener hegemonía en el control de los poderes del pueblo. Creyendo tener control sobre los canales independientes. La libertad es nuestra mientras luchemos por ella y no es de nadie más. Tomemos entonces esa responsabilidad ciudadana por medio de las estrategias y las tácticas que ya se están llevando a cabo para la unidad opositora. Para la libertad de todos nuestros medios de comunicación. Yo creo que no está de más decir siempre señor, señora, no sea indiferente. Secuestran a los medios en la cara de la gente. Noticias 12, Darlen Tellez.